Ahora nos va a pasar a buscar nuestro amigo Octavio, un argentino que la está rompiendo con su empresa de luxury rental, ya sea de autos y de esta increíble lancha que tiene. Octavio nos va a llevar a navegar por las cálidas aguas de este mar caribeño para llevarnos hasta una de las playas más lindas de Boca del Toro, la playa estrella. Mi amigo Octavio, lo conozco hace muy pocos días pero ya tengo una necesidad de ser su amigo, el hombre vive en el paraíso y tengo amigos en común, hay una cantidad de argentinos, acá hay una comunidad muy linda que pudimos también salir un poquito de noche, el tipo vive bien, se te ve bien. La verdad que es un placer venir a Boca, primero que todo bienvenido, ya sos un gran amigo, con lo que hemos compartido. ¿Dónde estamos? Contame porque yo no lo puedo creer, este lugar es impresionante. Estamos en Playa Estrella, es un lugar hermoso como podéis observar, es una de las playas más lindas de Boca del Toro. ¿Por qué le dicen Playa Estrella? Está minado de estrellas de mar, que ahora las vamos a ir a ver. ¿Se las puede tocar? Se las puede tocar, no se las puede sacar a fuera del agua, está prohibido, es bueno decirlo y aclararlo. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de snorkel, vamos a disfrutar y vas a ver miles de estrellas de mar. La verdad que estar acá, vivir todo el año como estamos ahora, es un placer. Es que me dicen lo mismo, de verdad, hicieron un volantazo y dijeron es por acá o no. Un volantazo de 180 grados totalmente y bueno nada, vivir otro estilo de vida, hacer otras cosas y bueno disfrutar. Tenemos restaurantes, tenemos la empresa de Boca Luxury Ventacar, que también alquilamos en el bote en el que estamos. Tenemos restaurantes y bueno acá todo relacionado a lo que es el turismo. Se come rico, se chupa rico, se disfruta, se vive la playa, se vive el Caribe, un calor 24-7 todo el año. Todo el año es así, lo único que cambia es si llueve o no llueve. Quiero agradecerte Octavio a vos y a Boca Luxury Ventacar, que de verdad hicieron una gestión genial para que podamos disfrutar, podamos trabajar y hacer estos programas para todos los argentinos. La verdad que estamos muy felices con el equipo, pasando unos días que recién ahora vamos un poco fuera de aire y decíamos, este mes no nos paguen. Llegó el momento de tirarme al agua e ir a ver las hermosas estrellas de mar que le dan nombre a esta playa. Miren lo que es esto. Después de semejante aventura, Octavio nos va a dejar en el primer hotel en el que nos vamos a hospedar en Boca del Toro.